Octubre es un mes importante porque lleva el mensaje de la importancia de la detección temprana. Una detección temprana nos ofrece un mejor pronóstico. Igual este año ha sido un año para mí fuerte porque después de 17 años nuevamente volví a vivir el proceso del cáncer. Y hoy le muestro a esas pacientes que nosotros ayudamos que sí se puede y se vence y gracias a una detección temprana. Mujeres Solidarias ha venido, yo llegué a Mujeres Solidarias a apoyar a otras. Y hoy por hoy siento que ellas me apoyan a mí porque es muy importante el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y uno sentirse querido, sentirse amado. Y yo me siento así hoy. Muchas veces nos da temor ir a las visitas anuales al médico, pero esa puede ser una gran diferencia. Nosotros de aquí en este día, hoy, un día tan especial, el Día de la Niña, le decía ahorita que recordábamos a Lorena el año pasado, que fue la primera alcaldesa niña que tuvimos también en el Distrito Nacional. Qué linda experiencia y qué día tan especial hoy que hagamos este encendido de luces pensando también en nuestras jovencitas, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes. Nuestra querida primera dama decía el otro día, no es solamente el 19, no es solamente octubre, es que continuamente les recordemos a nuestras amigas, a nuestras amadas mujeres, que siempre es el tiempo de chequearnos, que siempre es el momento para verificar que todo esté bien. Vamos a contar hasta tres. Vamos a ver y vamos, despacito. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡El encendido de las luces! Toda detección, no vamos a dejar a ninguna mujer sola. Toda detección temprana se va a tratar y si necesita y amerita ir al Instituto del Cáncer Rosa Tabal, va a ir al INCAD. El tratamiento total, no vamos a dejar a nadie sin su tratamiento, que es algo tan importante. Como ustedes, las damas soledadias, las mujeres guerreras, todos los grupos, la reconstrucción mamaria tan importante después de ese proceso, va a estar cubierta para la seguridad social. Y eso es tan, tan valioso, porque uno, uno, eso era algo, ay, Dios mío, papá Dios, eso es todo el trabajo que tenía, era algo, no, no, era algo tan solicitado por amigas que han pasado por ese proceso. Gracias. 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 Gracias.